Es Cura Perdóneme chicos Justamente quiero probarlo Escuches que este juego es super tóxico Salen un montón de chinos Bueno, vamos a comprobar que esto no es cierto Yo empecé What the fuck Yo pongo el dragonete justo a todo lo que quiera Chicos, ah no, pues si que era la para en the queen And I'm the queen Toma, tomando un birro, espirros Espirros, vamos Toma, tomamos aquí, no, no, no Bueno, creo que ese es un bot Tomamos un gigante Mientras ese se trae con el otro, ese se los mata Y tomando esto Listo Que nada, que nada es fácil Easy peasy No es tan difícil Oh, me dieron un cofre El objetivo de este video es tratar de conseguir al P.E.K.K.A. Ah, y una cosa Si este video tiene muchas visitas Vamos a jugar al Brawlite Calladera Matarse a los argentinos y a los belestolanos ¡Una bola de juego! Bueno, no sé, lo tiene el peor Uy, uy, uy Toma, uno bárbaro Toma, no sé Después me pongo Me pongo estas Las arqueras Oh, mierda Toma Toma Ah, este juego está adictivo Pero no tan adictivo como el Brawl Stars Te mando estos Me tiró todo al azar Perdóname Toma esto Toma esto Si, va, 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 va Mátalos Mátalos Te mando Ah, esto es dentro Este, mata Estos Estos van Y se los rematan Mátalos Mátalos Si Hasta ahora es fácil Ser caballero Ah, mirá Este caballero Y este es el gigante, ¿no? Este juego es muy divertido Una bola de juego para ti, amigo que la tucha tiene muy poca vida Vamos, vamos Te mando anea, ad Allen Igual sigue ganando, eh ¡Pim! ¡Pim! ¡Rasta! ¡Dame, dame, dame! ¡Oh, me canto la desvirra, boludo! ¡Pim! ¡Rasta! 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 ¡Oh no! ¡Me lo haré matado! ¡No van a poder ganarnos! ¡Oh, mira lo que tengo acá! ¡Vamos! ¿Por qué no me he escuchado? ¡Dejan de usar mi bola de fuego, boludo! ¡Tengo que arriesgar! ¡Me tengo que arriesgar a que me, a que me maten! Uy, toma Uy, casi, ¿vieron? ¡Me pone de fuego! ¡Carga, carga, carga! ¡Sí, casi! ¡Ese es de hierro! ¡Y hierro! Toma a un príncipe, por las dudas que se muera ¡Uy, estás muerto, amigo! ¡Estás muerto! ¡Uy, estás muerto! ¡Uy, estoy jugando cobre! ¡Uy! ¡Pero cómo! ¡Uh! ¡Y mini peca! ¡Sí! ¡Pancakes! ¡Oh, me canta mini peca, boludo! ¡He sido de mis favoritos! ¡Vamos a jugar una partida! ¡Quiero jugar una partida! ¿Podemos pelear con esto? Te pongo esto Y bueno, te pongo la mosqueta y la que quiero ver qué es Bueno, la vi y la información, pero igual ¡Ese tiene más personaje, eh! Te mando un príncipe ¡Te mando un príncipe! ¡Ese tiene que estar aportando! ¡Pantado! ¡Uy, me peca! ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero! ¡Pasen ustedes! ¡Y mientras yo vamos! ¡Voy a recortar! ¡No, hijo de puta! ¡No, dejate de joder, boludo! ¡Ah, pero la mosqueta es la más fuerte de todas, boludo! ¡Ah, qué importa! Es su frase característica ¡Vamos! ¡Terremoriz! ¡Más dos delixir, eh! Me voy a poner un gigante ¡Más un gigante! ¡Ey, esto es más rápido! ¡Más gordo delixir! ¡Túmate, tengas un príncipe! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pancakes! 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 ¡Toma, pancakes! ¡Suguramente un gigante! ¡Sí! ¡Oh, mala! ¡Me está matando! ¡Ah! ¡Toma, pancakes! ¡Se alba, de no! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Termine el pelear! ¡Igual! ¡Fue una buena partida, eh! ¡Esto me va! ¡Pone fuego! ¡No! ¡Ay, mis desbirros! ¡Los desbirros me van a salvar! ¡Una, bule! ¡Nah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está matando el acoso! ¡Toma, toma! ¡No! ¡Vamos a quitar! ¡Oh, arquera! ¡Qué soy yo, bludo! ¡Vivo! ¡Vamos! ¡No quiero que la última partida sea bien! ¡Sea bien merecida! ¡Hasta que te tengo mucho cariño, pancakes! ¡Pero necesito fuerza bruta! ¡Ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡El fierro contra él! ¡Estuvo! ¡Ehh! ¡Se que debería atacar a la torre de la de la muchacha! ¡Pero bueno! ¡Ehh! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Uy, boludo! ¡Ay, berro! ¡Ay, berro! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Mini peca! ¡Vale! ¡Ase lo que dice! ¡Pancakes! ¡Vamos, vamos! ¡Toma! ¡Príncipe! ¿Una arquera? ¿Una esbirro? ¿Una esbirro? ¿Una esbirro? ¿Una esbirro? ¿Una esbirro? ¿Una esbirro? ¡Un mini peca! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡No! ¡Lo rompieron! ¡Toma, toma! ¡No! ¡Un gigante! ¡Una esbirro al juego! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡El fuego! ¡Mmm! ¡Pancakes! ¡No, no, 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 no! ¡Un príncipe! ¡Toma, príncipe! ¡Principe! ¡Sí! Bueno, para despedirlo, vamos a poner un hombre viejo facero. Fue muy difícil, pero lo hice. Así que bueno, chicos. Me despido Y bueno, nos vemos Hasta la próxima No es muy activa El juego Pero Otra vez el nombre Bueno, chau